Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Origen Anunnaki. Hoy vamos a hablar con Edgardo Marranti. Edgardo Marranti es una persona muy interesante porque afirma tener contactos con seres extraterrestres, ahora él lo va a explicar mejor, y hace unas pinturas realmente asombrosas. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Gracias Leonardo, muchas gracias por la invitación a tu programa, para mí es un gusto, con vos, con tu teleaudiencia o cibernata, uno ya ni sabe cómo decirle, así que gracias Leo, estoy a tu disposición. Gracias a vos por estar acá. Me gustaría que arranques contando un poco de cómo fue, digamos, tus primeras experiencias, cómo fue que te contactaste con este mundo tan asombroso y misterioso, lo que vos nos quieras contar de las experiencias que te cambiaron, digamos, la vida. Ya Leo, esto es medio repetitivo simple, o sea, empezó de chiquitito, dos años y medio de edad, imagínate un chico que no tiene ni conciencia de nada, y se me parecía, o sea, yo dormía, es una casa tipo chorizo, que se le dice en Villa Crespo en Asensión, Capital Federal, y había, era donde yo dormía con mi abuela, por parte materna, estaba pegada, lindaba, con la habitación de mis padres, y a su vez, estas dos habitaciones, la unían un patio interior, que tenían los yesos, allá no hay más, de esos techos que vos abrías y cerrabas con una, se abrían y cerraban, con una palanca, allá no hay más, techo de metal, para que vos tuvieras, si yo había un techo cubierto, y si no, entraba sol, esas opciones había antes, ahora quedo en el mismo, bueno, yo me iba a acostar, y en el patio, estaba lleno de seres todo encapuchado, cuando me iba a acostar, 7 u 8 o 10, no más que eso, traspasaban la pared, me rodeaban la cama, tenían como una, yo digo tapa de cacerola, no son tapa de cacerola, porque con algo agarrabina hacían esto, arriba muy cerca de mi cuerpo, pero sin tocarme y sin ruido, y así, como cuando hace, uno una oración, o por el estilo, bendice, bueno, esto hacían, a mí me imagínate, lloraba, gritaba, acuérdate que la habitación de mis padres, que la puerta de salida, las dos puertas de esta habitación, la de ellos y la mía, o de mi abuela, la puerta estaba, pegaban, daban al patio distinto, mis padres salían, venían, entraban a la habitación, encendían la luz, ellos no habían nada, y los seres que al principio, volvían a traspasar la pared, y se situaban en el patio, que estaba lleno de estos seres, todo encapuchado, yo no le veía la cara, porque era la sombra de la capucha, les tapaba la cara, y las manos tampoco, era como que tenían tapadas las manos, bueno, esto siguió hasta los, cuatro años y medio de edad, ahí vieron que mis padres, cuando ellos se acercaban, yo dejaba de llorar y gritar, o vieron que cuando se nira la luz, yo me tranquilizaba, tranquilizaba, entonces, hasta cierta edad, dormía en paz, no con total tranquilidad, con una lucecita chiquitita encendida, no podía dormir con total oscuridad, estos seres, todas las noches, venían y hacían lo mismo, bueno, qué pasó, yo autodefensa, que hasta ahora, si estoy de costado, este brazo se cruza, y a ellos los alejaba, o si estoy al revés, a ellos los alejaba, bueno, esto duró hasta los cuatro años y medio de edad, a los once años, estando acampado en la Laguna de Lobos, con mis padres, con mi padre, amigos de mi viejo, en una carpa estructural, que ya no existe más, tipo militar, o sea, bien rectangular, con paredes internas de lona, que vivían como habitaciones, yo dormía en una pared de lona, en una habitación de lona, aislado, o sea, mi padre, mi amigo, los amigos de él, todo eso, vivían, cada uno estaba en una habitación, en una carpa estructural, y dormía pegado a la pared de lona, que daba al exterior, cuando me iba a acostar una noche, estábamos acampados ahí, desaparece la pared de lona, veo el campo traviesa, veo los caballos pastando, en la escuridura, era un cielo muy estrellado, pero sin luna, de golpe hay una estrella, que empieza a agigantarse, empieza a titirar más fuerte, se acerca, se acerca, y si es como que eso se apoya en el piso, más o menos, a unos 500 metros donde está la carpa, los caballos que estaban pastando, se espantan, empiezan a relinchar, a mí me da que es un hecho real, porque los cascos del caballo, resuenan en la base, en la carpa que teníamos nosotros, de golpe, esto que se asienta, es un plato invertido, con un color gris mercurio, leblinoso, como si hirviera por sí mismo, de golpe se colocan a un costado, dos siluetas, del mismo color de la nave, altas, parecían, mujeres, porque tenían pelos largos, no se veía de estancia, por lo mismo, era neblinoso, un gris mercurio, o eran mujeres, u hombres con pelos largos, de golpe, estas dos siluetas avanzan hacia la carpa, yo me duermo, este hecho que te conté de chiquitito, más otras cosas que no vienen al caso de carnavales, lo de los 11 años en la Laguna de Lobos, me situó en buscar a alguien, o alguna persona que estuviera en el tema espiritual, a que me diga la explicación, ¿qué me pasó? Por eso conozco a Fabio Serpa, a Pedro Mañón, estoy con algunos sectores hindúes, bueno, me meto, ninguno da en la tecla de explicarme, ¿qué es lo que me pasaba? Bueno, así voy creciendo, en el 78, ya cerca de 20 años, yo voy a cumplir, hoy ya tengo casi 64 años, o sea, soy un viejo, bueno, en el 78, estando en el comedor de mis padres, yo era soltero todavía, había una luz que venía a la cocina, miraba mucho la televisión, o sea, yo estaba en la semi-escuridad, pero por la luz, la puerta abierta, que iba hacia el comedor, y en ese tiempo escuchaba mucho música clásica, de golpe aparece a un costado, la cabeza de un egipcio, que hacía este movimiento, el busto, como una suspensión, pero en el aire, la nariz bastante pronunciada, y el turbante muy colorido, yo me agarro mucho miedo, me voy al lado de mi vieja, no digo nada, me quedo toda la noche, a la otra noche, voy a pasar lo mismo, a la tercera noche, vuelvo a pasar lo mismo, yo lo único que atinó es a bocetear, lineamente, lo que veía, no concorré, porque no sabía nada, de ahí se aparece el tipo, bueno, entonces, después, en días sucesivos, en la terraza, en la casa de mis padres, que jugábamos a la pelota baja, tenemos un par de una terraza, bastante bien armada, grande, empecé a ver, tipos animalescos, tipos con escafandas, cuadros rarísimos, y claro, empecé a acumular bocetos, con números correlativos, a la medida que lo ibas viendo, yo en ese tiempo, y no estaba ya fallecido, tenía, mi tío era uno de los preferidos, de la A, del fútbol, de la A, importante, conocía a muchos artistas, digo, tío, mira, me pasa esto, yo necesito, si me conectás con algún artista pictórico, de que pueda plasmar lo que yo veo, bueno, dos o tres me presentó, pero el problema era que, ellos no lograban, el silo lineal lo lograban, no lograban el color que yo veía, que era medio vivo, artesopelado, medio raro, probé en T, en P, la vi que hago salida, me voy a una casa muy importante, en, en Talcahuano, y Macedo, Terabiar, pero no sé si estará, para no nombrarla, pero muy importante, me meto y veo, saco un número, pero miro al, al empleado que más me esperaba, con confianza, porque digo, estos se van a burlar, si yo digo, tengo que pintar, no sé nada, los pegué al flaco, bueno, espero que me atiendan, le digo, mira, yo tengo pintacuado, no sé ni con qué se pinta, ni en qué base se hace, con qué se mezcla, bueno, me dio unas, unas nociones, me voy con algunos óleos, pinceles, bastidores, cuando recién, leo, empiezo, a pintar, en óleo, me vienen, todos los secretos de la pintura, a la altura de la frente, y los brazos, se movían, vertiginosamente, al compás, de lo que me decían, claro, cero, de cero, para mí era, terrible, porque bueno, no sabía, ni una, ni cómo lograr un color, bueno, así fue dando, imagínate, ya tengo cuarenta y pico de años pintando, hoy, se me agregan algunas, algunos secretos más, pero poquitos, o sea, tengo la base para pintar, y bueno, ahí empecé a pintar cuadros, el tema es que cuando pasa esto, mi familia me empezó a aislar, mis amigos, de banda, porque éramos banda, en esa época éramos banda, de ahí, de la zona de Villa Crespo, de colegiales, dijeron, bueno, Garro se volvió loco, yo me volví, muy emitaño, en ese tiempo, laburaba, en las torres de retiro, como hombre mosca, limpiando vidrios de altura, a 135 metros de altura, me aislaba, desde el altillo a pintar, y era como una montaña edilicia, este edificio, y no había ni a mi familia, bueno, ahí empecé a convivir con estos seres, se me presentaban, empecé a pintar, era como que ellos pasaban a ser mi familia, pero en un momento dado, me empecé a sentir inseguro, y qué hago, me acordé de Pedro Manío, que tenía una casilla de correo, le digo, bueno, lo voy a escribir, escribí unas tres carillas muy profusas, con mucho más detalle de lo que te estoy contando a vos, lo de chiquitito, entre medio, los 11 años, y cuando empecé a pintar, le digo, Pedro, yo sé que, sos una persona muy ocupada, lo único que necesito es, que me, todo lo que te estoy contando, que me digas, si estoy loco, es un sí, si estoy cuerdo, es un no, yo con eso me quedo tranquilo, me sito a la casa, ya falleció, pero no, vivía en Rafael Castillo, voy, me sitúa bajo un farol, me dice, yo me voy a poner en la oscuridad, mírame a mí, aunque no me veas, contame que quiero saber hasta dónde es verdad, y hasta dónde no es lo que vos has vivido, cuando termino mi alocución, sale de la oscuridad, me dice, bueno, yo tengo un lugar para vos, es un lugar secreto, en ese tiempo era secreto, tiene que ir más de 20 días, solo, bueno, ahora andá, habla con tu familia, con un amigo, cuando lo decidas, vení, yo te voy a dar un sobre, y ahí te voy a indicar bien cómo se llega a este lugar, bueno, voy a consulta, al final decidí ir, cuando vuelvo, este lugar resulta ser la estancia de la aurora, en Salto Uruguayo, o el ovnidromo de Salto Uruguayo, bueno, me da una carta de presentación, para expropitar la estancia, ya también fallecido, Ángel María Tona, voy, todo el peli, me explicó cómo llegás, de qué manera, bueno, llego, caminé cuatro kilómetros, llego al casco, golpeo, no al casco, sino a la entrada, el casco estaba 100 metros más adentro, vine Tona, me recibe, y digo, bueno, vengo de parte de Pedro, este es un sobre que me dio para usted, se corre a un costado, lo abre, se empieza a reír, nunca supe qué contenía ese sobre, va al casco, o sea, a la casa, agarra un álbum, un álbum parece familiar, en vez de tener fotos familiares, de amigos, de sus nietos o hijos, tenía fotos, de seres extraterrestres, en blanco y negro, en colores, fotos de naves, bocetos, claro, yo me asusté, y él me dice, mirá que acá es una base de ellos, y se te pueden aparecer de golpe, pero digo, no, Tona, yo, yo me sentía que no estaba preparado para, que se me aparecieron de golpe, yo capaz me agarro un paro careo, no sé qué, pido por favor, pedí al aire, digo, por favor no lo hagan así, porque no, bueno, gracias a Dios, viví mis experiencias de día, tuve veinticuco de años, rezaba porque viniera alguien, para que me hiciera compañía, no cayó nadie, no cayó nadie, estuve re solo, bueno, ahí vivo mis experiencias que me unen, lo de chiquitito, lo de los once años, y lo de los cuadros, creciendo que no voy a viajar jamás, después sigo yendo, nueve años seguidos, y tengo hasta hijados en este club, son muy amigos, de los hijos de Ángel María Tona, que ya fallecieron ambos en matrimonio, tanto Elena como Toto, que le decían cariñosamente, bueno, de ahí empecé siendo un tipo muy vergonzoso, tímido, miedoso, estuve y subí a escenarios, a dar charlas, a hacer exposiciones de cuadros, no poder vender los cuadros, no poder firmar los cuadros, ellos me dijeron, o quizás se toló a revés, yo digo, bueno, acá me lleno de guita, vendo los cuadros, me los quieren comprar en dólares, empecé a firmar, hay cuatro o cinco cuadros firmados, está ese documento, ahí me dicen, no, te adueñen los cuadros, vos no sos el autor, no sos el creador, sos un simple copiador, ahí me aclaran que la obra, yo no puedo comercializar, no solo con los cuadros, ni con los libros que se regalan, los libros que se regalan, ni con las charlas, no con un solo centavo, en lo que te muevas por el tema, bueno, dicho y hecho, hoy, a lo actual, veo, es mi vida esto, y así me muevo, ya hay más de 1.600 cuadros pintados, sigo pintando, antes, fijate, lo contrario de un humano, que es necio, yo sabía que si vos seteaba, indefectiblemente, tenía que pintar, no es que pinto al toque, tengo que esperar, y se termine la serie, y después encargo la pintura, ahora, hace un mes, pinté 108 cuadros, en 14 días, y llegué a 9 cuadros por día, es un récord, claro, porque copio, entonces, justamente, el tema central, en un momento, McLaren también, porque claro, uno está el show, cuando das charla, viste, te subí, agarras el globo, y lo inflas, y me dijeron, ojo, que tu persona, no se anteponga, como más importante, que la obra en sí misma, bueno, así fue aprendiendo todo, hoy ya para mí, te decía, el esquivaba de pintar, hoy no veo la hora, de pintar cuadros, porque es como que me sumerjo, en el lugar que pinto, que es un antillo de acá, parece una cápsula, te sentás, y entras en otra historia, mientras estás pintando 14 días, seguido sos un óleo, el olor a óleo, porque soy bastante sucio, para laburar, no creo ahora, de que me agarre, porque te limpia todo, bueno, yo vengo a muchos diques, porque soy humano, cuando empiezo a pintar, que tengo un montón de problemas, me limpia toda la energía, salgo como si fuera, viste, metiste un auto en chapa de pintura, lo sacas nuevo, bueno, así salgo yo, y bueno, así es mi vida, la tengo reclara, antes me costaba muchísimo, hoy, es mi vida, y voy a dar mi vida por esto, y agradezco a Dios, la oportunidad que me vienen los hermanos, para que uno pueda copiar, y mostrar, y estar con vos hoy, Leo. que increíble, que increíble, es asombroso, digamos, las experiencias que tuviste, respecto a esto, te quería preguntar, yo una vez había leído, o sea, la pregunta vendría por el lado de, ¿por qué crees que, los hermanos mayores, los hermanos mayores, eligen determinadas personas, para contactarse, o mostrarse, y yo una vez leí, que en un libro de Parravicini, que él como que lo, que le habían explicado, que era como que ellos, veían, un cuarto oscuro, con velas, y ellos se acercaban, a las velas, que estaban prendidas, o un poquito más prendidas, ¿crees que viene por ahí, la explicación? ¿O por qué crees que, que eligen determinadas personas, para mostrarse, o contactarse, en mayor medida? En realidad, es como que vos, quedaste de acuerdo, antes de nacer, concordaste con ellos, te buscaron por algo, eso no se sabe, antes de nacer, sabiendo que vas a nacer, con tales padres, en tal lugar, papá, papá, todo. Vos antes de nacer, ellos te buscan, y te comprometiste, a, o, o pintar, o, o, o contacto, no sé, en mi caso personal, es así, o sea, uno ignora, antes, que, como si, firme abajo, si estoy de acuerdo, a tal fecha, o tal edad, vos vas a empezar a pintar, no sé, te vas a dedicar a esto, uno cuando estás con este cuerpo, se olvida de todo el compromiso, por eso te asisten, y te van guiando, para cumplir, con lo que has prometido, eso es lo que te puedo decir, si es real lo que sea, para Bichini, pero en general, ¿a qué? No es que lo hacen así, medio al azar, y van buscando, y van viendo, ellos ya saben, con quiénes, van a trabajar, de qué manera, si es inconsciente, en los sueños, o un contacto, o si tiene que cumplir algo, eso ya lo saben, no es que van a, ah, aquel flaco, no, aquella flaca, no, no, por lo menos, yo te puedo explicar, de mi experiencia, no existe eso, porque no existe el azar, es causalidad, a vos te eligen, en ciclos, y los ciclos, se componen, de miles y miles de años, hay un cuadro, que si querés, después te lo muestro, sin que sea, y es desprolijo, para mostrarlo, tengo acá, que es la gestación, de un ser, extraterrestre, o dimensional, dentro del vientre, de una mujer, como un terrestre, a través de una relación común humana, que es la sexual, ellos mandan muchos, seres de ellos, sean mujeres u hombres, para misionar, pero lo, lo, lo más importante, es que estos seres, una vez que nacen, no pueden saber que es uno de ellos, entonces los tienen que asistir, los tienen que preparar, porque si supieran que es uno de ellos, se quieren ir, ellos no quieren tener este vestido, que se enferma, que es un lio, ya pasaron por esto, ya son seres de luz, entonces los tienen que asistir, preparar, los cobijan, ahora si querés, después te muestro el cuadro, cómo van preparando, cabrón, cabrón, que te dije antes, prefijan, los padres, en ciclos, que se componen de miles de años, ya, determinado, con qué padres van a ser, en qué hogar van a ser, y en qué tiempo van a ser, y después, arriba del cuadro, está la cosmo familiaridad, que existe, o sea, hay más, de cuarenta y pico, de razas, de distintos orígenes planetarios, galaxiales, o dimensionales, que están trabajando en pos, del plan, por el cambio en la tierra, nosotros estamos viviendo, tres, cuatro razas, porque hay un montón de razas, que no quieren conectarse al ser humano, no buscan eso, algunas pilotean naves, no quieren tener contacto, aquellos que buscan contacto, por lo amor, lo eligen, entonces, todas esas razas, que están trabajando, están cumpliendo un rol muy importante, por eso que el humano, ni se da cuenta, que estamos a la vera de un cambio, que es un cambio de era, si miramos para atrás en la historia, nosotros tenemos referencia, a ver, los romanos, los babilonios, los griegos, egipcios, nunca hubo, en nuestra historia, un cambio de era, por eso que acá, en esta época, en estos momentos, vienen muchos avatares, toman un cuerpo, y, vienen a cumplir roles, ya siendo ser de luz, para ayudar, que el ciclo se cumpla, que no se desfase. que hayan habido, distintos avatares, digamos, en distintas épocas, de la humanidad, como Krishna, hace miles de años, Jesús hace dos mil, el Buda, distintos que han ayudado, a la humanidad? Siempre leo, las humanidades, necesitan, postas, sino, la humanidad, si la dejan, normalmente hace esto, a la humanidad, necesitan, mandarle postas, no solo a nivel de avatares, a nivel musical, a nivel de todo, para que la humanidad, crezca, y vaya para arriba, si no, los humanos, se acostumbran. ¿Crees que la causa, de que, de que el planeta tierra, digamos, en ese sentido, parezca como, como vos decís, como que si no aparece, esa gente, como que, cae, crees que es porque, al planeta tierra, llegan todo el tiempo, nuevas almas, y, y entonces, como toda evolución, al principio, uno se manda cagada, por decirlo de una manera, y después aprende, entonces, como siempre hay, el proceso de aprendizaje, es más lento, digamos, va a ser difícil, que este planeta, digamos, en algún momento, sea, de, 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 de solo seres elevados, porque todo el tiempo, está llegando, gente, almas, digamos, que recién están empezando, una vida humana, digamos. Te explico, no quiere decir, que sea la verdad, yo te explico, la escuela tierra, tiene una tonalidad, tiene una frecuencia, esa frecuencia, se la conoce del otro lado, como, una sucursal del infierno, entonces, se alberga a ser, es mayormente, de un nivel medio para abajo, en esta escuela, pero, como la tierra, ahí viene un poco, lo que vos decías, que ahí, te voy a cambiar un poco, porque no quiere decir, si sea la verdad, respecto a lo que estás diciendo, en poco tiempo, la tierra, va a ascender, a un escalón más, en nivel de evolución, y se la conoce, como la nueva era, como está por ocurrir, por eso, que también, vienen los avatares, vienen los seres, que ya son locos, que necesitan, reforzar, porque el cambio de la tierra, y todo lo que está dentro de la tierra, minerales, vegetales, animales, y humanos, va también a tomar, un color distinto, al que tiene ahora, aquellos que pasen, en la piel, entonces, en la nueva era, la tierra, con un color, mucho más luminoso, va a crecer también, no solo la tierra, todo el sistema solar, y la galaxia, va todo a subir, un escalón más, en el plano evolutivo, la tierra, va a albergar, no ya humanos, como nosotros, por ley de frecuencia, vibracional, como se la va a conocer, la era de luz, va a albergar, humanos, que van a vivir, más de mil y pico, de años terrestres, no va a haber enfermedades, los animales, no se van a matar, entre sí, ni el humano, va a consumir, animales, ni va a tener que matar animales, y va a convivir, directamente, Leo, con los hermanos mayores, como con nosotros, convivimos con nuestros vecinos, o nosotros, los estamos charlando, o ya me he estado charlando acá, uno de los hermanos mayores, y cuenta toda su experiencia, viva de su familia, de su lugar, y eso te queda grabado a fuego, no es que estás leyendo, la persona te está transmitiendo, toda su vivencia interna, y vos, como que te traerán de golpe, te grabarán en tu disco regio, un libro, vivido, entonces, por eso la tierra, está, como, queriendo, despulgarse, viste, está cambiando el eje de la tierra, eso va a dar que emerjan, nuevos continentes, y se, hundan otros, va a cambiar la fisonomía, continental, de la tierra, y van a emerger nuevas humanidades, no nuevas, viejas humanidades, que estuvieron en esta historia, los atlantes, lemures, bueno, de todo, porque son, los, bueno, los, los incas, porque de todas esas razas, quedaron, élites, que guardaron las historias, de esas humanidades, y que están a la especie, y para eso, pueden faltar, pocos años, como, siglos, como milenios, o no se sabe, digamos, no hay un tiempo, a ver, yo te puedo decir humanamente, hay dos puntos acá, uno, lo que va a ocurrir en Argentina, que te digo, que vos y yo lo vamos a ver, nada más que yo, ahora me acuesto a la noche, listo, me fui, eso es la historia, yo lo voy a ver, y tengo más edad que vos, lo de la tierra, el cambio de era, yo creo que no sé si lo voy a ver, va a pasar un tiempo, no miles, no, años, me mostraron a mí el final, estando en retiro, me lo muestran ellos, era un caos, era un caos, después si querés te lo digo, para eso falta, ahora, Argentina, Sudamérica, falta muy poquito, si lo permito. Perdón, antes de ir para lo de Argentina, sabés que recién cuando nombrabas lo del planeta Tierra, me acordaba de Parravicini, que una de sus psicografías dice, que el ser humano iba a descubrir, que el planeta Tierra, es planeta inferior, y de castigo, dice la psicografía, tiene que ver con esto que decís, de que vibracionalmente, no es muy elevado, los seres que en general, ahora, ahora, por ahora, sí, por ahora, esperá que crezca, no va, no va a haber gamas seres como nosotros, fíjate que ahí se llama, el Agenjo, que el planeta Agenjo, o el Cóbulo, ¿qué va a pasar? Es un planeta que tiene, está en otra vibración, por eso no se lo ve, tiene, es más grande, es cinco veces más grande que la Tierra. ¿Estás hablando de la, del planeta que va a chocar el planeta Tierra? No, no lo va a chocar, no, no, ya está influenciando su energía, no, 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 porque se rompería, giroscópicamente, el equilibrio de todo el sistema solar, no puede ser, fíjate, mirá, en eso viene bien la aclaración, los hermanos mayores van a permitir que nos autodestruyamos, no van a permitir, y ahí sí van a interceder, en que nosotros destruyamos la Tierra, porque se rompería todo un sistema de equilibrio, que el humano no lo tiene, no tiene autorización, no lo tiene permitido, ahí intervendrían, mientras nosotros nos querramos asinear unos a otros, es nuestra elección, ahí viene, cuando la Tierra suba en su vibración, suba al escalón, está este Hercóbulus, que va a absorber a humanos, todavía degradados, que no hayan trabajado, no importa quién es eso, igual en el tiempo sin tiempo, todos vamos a hacerse de luz, los va a absorber por ley de afinidad, porque ese planeta los lleva a la era de piedra, ¿qué sucede con ese humano que vivió, la tecnología, viajó en un avión, no sé, tuvo contacto, lo que fuera, de golpe, no es que pierde todo lo ganado, porque los llevan a la era de piedra, y empieza a estar con un cuero, y matando animales, ahí con un martillo de piedra, no, lo ha ganado y atesorado, queda guardado, y ahí va a vivir experiencia, como bolillas pendientes, como decir a mí, mira, por esta bolilla me mandan al colegio tal, es el único lugar que yo lo puedo aprender, después de ahí tengo otra bolilla, me mandan a otra escuela, la planeta Tierra, otro planeta, lo que fuera, depende las deudas que tenga yo, o mi falta, con las bolillas pendientes que tengo, en este caso, por eso no va a albergar más seres como nosotros, y el que los va a chupar, o va a absorber, va a ser el Hercóboros, o el Agenco, creo que le dicen, pero esto va a pasar falta, falta Leo, por eso te separo las dos cosas, yo creo que... O sea, ahora, hablemos un poco de lo que vos me decías recién, del futuro cercano de Argentina, porque hay mucha gente que le interesa saber, más en tiempos tan angustiantes como este, ¿qué es lo que viene para Argentina? Todo lo que se habla del hombre gris, que habló Parravicini, hay gente que realmente tiene una desilusión con el país, como que ya no tiene solución, después hay mucha gente que cree en la psicografía de Parravicini, que habla de Argentina, tierra samaritana, como que va a haber una destrucción en ciertas partes del planeta, que va a hacer que haya inmigración de millones de personas, que por eso Argentina está vacía, tenemos un montón de territorio vacío, ¿qué nos podés contar vos de lo que vos sabés de este tema? Mirá, Leo, es real lo que dice Parravicini, no porque seamos argentinos, ni por Argentina, esto ya como te dije antes, cada ciclo son miles de años, en el tiempo que fue organizado esto, Argentina ni existía, o por consiguiente no había Argentina. Esto, como decía Parravicini, Argentina vivirá en adelantado lo que el mundo vivirá después, y vivirá una revolución francesa, entre comillas. No está lejos eso, no está lejos, yo no le puedo decir bien, pero no está nada lejos. Después, de que toquemos fondo, que todavía no hemos tocado fondo, levantará Argentina, va a haber un problema civil, ojalá que no, no sé, yo deseo que no, pero bueno, si está escrito será. De ahí emergerá de las multitudes, este famoso hombre gris, que no es ni político, ni militar, y él hoy actualmente, que tiene bastante edad, no lo sabe, no sabe que va a ser el hombre gris, ni su familia lo sabe. Y él, cuando asuma como presidente, tiene las dos profecías, la de Paraguay Chin y Don Orión. Don Orión es más crudo, de las muertes, de que va a haber los ángeles, que tres, tres humanos, que se creen el hombre gris, van a querer entrar a Casa Rosada, no les van a permitir. Que matan, que cuelgan a un presidente en Plaza de Mayo, me parece también, ¿no? Sí. Veremos. La verdad que ojalá no ocurra, pero, yo lo digo, lo sabe, ¿viste? Nosotros no tenemos el poder de decisión ni manejar los destinos. Por eso digo, ojalá que no, pero está más allá que nosotros, Leo. Entonces, este hombre, cuando ocurra todo lo que tenga que ocurrir, cuando asuma como presidente, le van a abrir la cabeza, no literalmente, los hermanos mayores, ya los tienen contactados. Él no lo sabe. Él no cree en los ovnis hoy. Aparentemente, por lo que a mí me muestran, es un tipo vaticanista, papista, ha ido mucho al Vaticano, ha viajado mucho a Italia, tiene muy buen pasar, es un tipo de código, muy derecho, muy buena persona más, o sea que tiene altura, en lo que es manejo comercial, pero de bajo perfil, no es muy conocido. Esta persona, cuando asuma como presidente, como decía antes, le van a guiar en el gobierno, un gobierno de luz, que bien dijiste antes, a nivel argentino, samaritano, de abrazo abierto, para el mundo, porque ahí van a ocurrir, en todo lo que es el mundo viejo, muchos problemas, vamos a ver, y la Argentina va a ser la que va a albergar, Patagonia está casi libre, como bien decía vos, la posición demográfica, es muy poca, la Argentina, está preparada para albergar gente, que venga de afuera, y, después ocurrirá lo que, vos dijiste antes, que es el tema ya mundial, pero Argentina mostrará, una perla de luz, donde también van a estar después, Uruguay, Brasil, Paraguay, Sudamérica, Caribe, Y una pregunta, eso se relaciona, porque hay unas psicografías, de Parravicini, que si no me acuerdo mal, hablan de Neuquén, como un faro, las playas de, ahí, que eso es como lo que nadie, como nunca escuché a nadie, que pueda, explicarme, o saber, de, qué, qué pasará en ese lugar, no sé si vos, ¿Qué playa? ¿Qué playa decís vos? Nombra, a Neuquén, me parece, el faro de Neuquén, la playa, Neuquén está en la cordillera, ¿De qué playas decís vos? A ver, esperá que, No me importa, te contesto, después ves, mirá, el faro de luz, habla de Neuquén, Sí, yo, no lo sé, porque mucha gente dice, que el hombre guirí, van a salir de ahí, por lo que me mostraron a mí, no, no sale de ahí, Ah, lo que dicen, las dos psicografías, una es la que, que ahora las voy a mostrar, una es la que, la del faro de luz, en Neuquén, y otra dice, Caminante, tú que observas, ve hacia la playa de las arenas argentadas, allí aguarda la paz, faro de faros. Bueno, por eso, en Neuquén está en la cordillera, casi, el mar, lo tenemos a 700, 800 kilómetros, yo también estoy sobre la cordillera, en línea recta al este, tenemos 700 kilómetros, hacia la costa atlántica. Lo que pasa, que las costas argentas, yo interpreto, igual no soy muy lector de la profecía de Paravichini, estoy sincero, porque yo, sí estoy con el hombre gris, con cosas que me, que me competen, entre comillas. Vos sabrás, que en una de esas, acá, en nuestras costas, está guardado el santo grial, la lanza, que lanzó, lanzó a, el pedazo, en realidad, que lanzó a, a Jesús, está el bastón de mando, más allá que dicen, lo encontraron en Córdoba, se habla de Córdoba, la zona de un litorco, o se habla, de acá la meseta somuncura, que aparentemente, los templarios, o los, esto no me acuerdo el nombre, que estaba muy ligado a Jesús, si era muy, una civilización, los, sí, los, eh, algo con E, ¿no? Es unio, esenios. No, 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 los esenios no, los esenios todavía son menos. Esenios, digo, no era esenios. No, no, hay otro, no me acuerdo el nombre, están por suelo los esenios. Era una civilización, que aparentemente Jesús salió de ahí, y son los que traen, que tienen todo esto, acá, escondido, en una base importante, que tienen bajo la meseta de asumuncura. Yo, tenemos acá, muy, relativamente cerca, la meseta. y, sí. ¿Y para qué se guardan esos, el santo grial, esa lanza? ¿Cuál es el motivo para guardarlo? Porque tienen tenores espirituales, de alta graduación, para cuando cambie, esos, tienen una vibración tan alta, que generan una cobertura, de luz total. Porque son buscadas, porque tienen poder espiritual, y poder económico. Son muy buscadas, porque dan ese estado. Lo que pasa, como están protegidos, por los hermanos mayores, solamente va a ser adjudicado esto, a quienes lo usen para bien. En este caso, si Argentina, se da lo que estamos hablando, les será adjudicado reliquias, de la época de Jesús, para que las usen beneficio, de un plan divino. ¿Entendés? Hoy nadie, por más que diga, tenga el mapa y entre, no lo van a dejar entrar. Igual que las bases. Acá estoy cerca, la famosa ciudad de los Césares, o famosa del Paralelo 42, que muchos indios de huelches, tenían acceso sin querer, a una ciudad en la cordillera, donde había habitantes, rubios, muy altos, que hablaban un idioma ininteligible, ininteligible para ellos, y que eran muy amistosos, y tenían todas ciudades como puntudas, como edificios puntudos, que están listos. Aquí también, las buscan, no las van a encontrar. Estos seres crean paisajes, te crean una montaña, vos la tocáis, es una montaña y es dura. Ahora, si vos sos invitado a entrar a la ciudad, te facilitan la entrada, sos bienvenido y te muestran todo. Después no tenés que decir por dónde ingresaste, como le pasaba a los indios, de huelches, que no podían decir por dónde habían ingresado. Ellos habían tratado muy bien. De eso, si querés, hay crónicas, de Casimiro Biguá, uno de los caciques generales de Patagonia, Tehuelche, en un libro que es el de Muster, Mi convivencia un año, algo así, con los Tehuelches, ahí vas a ver un sector que habla, Casimiro Biguá, de sus indios, que se perdían a una altura de la cordillera. Mirá vos, mi cabeza aparece en miles de preguntas, miles de cosas, porque es muy increíble. Una duda que me genera a mí todo el tema de las psicografías, de las profecías, etcétera, y no sé qué opinás vos del tema. es como que hay una gran parte de la historia que ya, digamos, que está destinada y no hay nada que el ser humano pueda hacer, o qué función cumple las profecías. Por ejemplo, se me ocurre, el ataque a las torres gemelas estaba predecido hace por distintas cosas, un montón de tiempo antes. No había forma de evitarlo, se hacen para intentar evitarlo, o sea, no hay forma de que el humano mejore y evitar destrucciones, etcétera. ¿Cómo, qué opinás vos de eso? Las profecías están hechas por seres que conocen las causas y están de miles de años para atrás, los mayas, los aztecas, los incas, en los egipcios, en las pirámides, no son los egipcios. En Nostradamus para Vichini. ¿Qué sucede? Nosotros, como seres dos míos que estamos en esta escuela, el IBI Avedrío no es tan así. Hay cierto determinismo. Lo explico de esta manera. Ponele uno, cualquiera, yo, ponle. Estoy en el centro de un cuadradito. Tengo cuatro paredes que me tienen ahí, situado, con una chaqueta en la medida que yo sea un ser muy dormido y retrógrado, las paredes me tienen pegado y por eso está ¿cuándo voy a nacer? Escrito. ¿Qué enfermedades voy a tener? Si conformo un hogar o no, ¿cuándo me voy a ir? ¿Qué accidentes puedo tener? Ahora, en la medida que yo soy un ser que va creciendo e iluminándome, las paredes se van alejando de mí y empieza a existir el IBI Avedrío porque yo empiezo a manejar órdenes o me empiezo a conectar con niveles donde crezco y puedo manejar mi vida. Fijate, los hermanos mayores tienen IBI Avedrío, no hay paredes porque conforman sus decisiones en beneficio de ellos, las humanidades y concordancias con el Creador, Dios o como se le quiera llamar. Entonces, como darle una pistola como bien dicen, darle una pistola a un mono, bueno, va a ser un desastre. Entonces, bien decía Einstein, Dios no juega los dados con los destinos de la humanidad y si hay una hoja que cae en ese lugar es porque ya está designado a tener caer. Por eso, el IBI Avedrío en seres dormidos como nosotros, no vos, yo, no te voy a decir, en seres dormidos como yo, necesito tener paredes porque si no voy a ser un lío bárbaro y voy a ser un quilombo bárbaro porque bueno, me volví loco y agarré, bueno, pero está todo dentro de un orden, hasta las salidas, hasta las enfermedades, hasta cuando hay chicos que casi nacen y mueren. A ver, te voy a explicar algo una vez para entender cómo viene esto. Ellos me muestran en un momento en una nave partida por la mitad en un campo muy grande de acá, puede ser la Pampa, llano, bien verde, de noche, no voy a decir todo para llegar hasta esto nada más, me meten dentro de la nave, me muestran como curan, sanan las sanas personas, pero había un flag, ellos tienen un colchón medio cristalino que se amoldaba al cuerpo de la persona, si era gordo o flaco, gorda o flaca o lo que sea. Este flaco estaba atendido con una enfermedad que lo tenía paralizado y había una de ellos que la medida que estos dos seres masculinos curaban y sanaban, personas ciegas, personas con muletas, personas con sillas de ruedas salían caminando, parecía una película de Jesús. Esta mujer, una de ellos, estaba sentada al lado mío, yo estaba de costado mirando, lo único que me acuerdo de eso, un flaco ahí tendido en la cama, hasta hoy no lo vi nunca, hasta hoy no, no sé ni quién es, se ve que yo pedí por ese flaco, ellos agarran con las manos y posición de manos, nunca tocando, lo agarran al flaco, lo mandan y me muestran en una película que era un HDP, maldito con las mujeres, maldito con la gente el flaco. Lo vuelven ahí al estado de ese medio de estar medio casi inerte y me dice esta mujer, ¿ves que a todos no se los puede curar? Claro, uno ve a un flaco tendido o yo puedo estar enfermo, pero hay causas que son, que desconocemos. Sí, karma, pero ellos saben, ellos saben a quién o cómo, Jesús lo decía, Jesús sabía que algunos no podían, aunque podían ir a todos, tenían que respetar el libio abedrido en ese sentido de lo que tenía que ser, no lo podían curar porque se los tienen que llevar a la muerte, se los tienen que llevar de por vida, no sé, casos que yo he visto de gente que se lleva cegueras, no importa, pero el tema es que a nosotros nos falta mucho entendimiento de las causas, nosotros vemos los efectos, nos vemos las causas, entonces no entendemos mucho, ellos sí están viendo las causas, entonces saben cómo manejar las historias. Eso que decís es muy interesante porque, por ejemplo, yo soy astrólogo y también me pasa que a veces es increíble porque uno ve la carta natal que es como un mapa, una foto del cielo cuando vos naciste y ves que hay un montón de cosas destinadas, o sea, que uno dice pero ¿por qué a alguien le tocó tal cosa, a alguien le tocó tal otra, a alguien le tocó tantas cosas a favor, en contra? Y uno descubre por un lado eso, por un lado que todo está en resonancia con lo que nosotros hicimos en vida pasada, más lo que Dios o lo que uno crea designa que uno necesita experimentar, más ese porcentaje bajo que yo diría que es como un 30% de libre abedrío en el cual uno tiene que desarrollarse lo más posible y ser lo más buena persona posible porque de esa manera cada vez tenés más libertad, más felicidad, más armonía, etc. Pero a veces es impresionante también la astrología porque vos ves algo, te digo un caso muy rápido, muy simple, me acuerdo una vez en una carta natal, una consulta, veo que a tal edad, que ahora no me acuerdo si es tal edad, probablemente le había pasado a algún hermano, algo grave, y le pregunto a tal edad, me dice sí, lo atropelló un auto, casi se muere, etc. Y es increíble porque hay distintas herramientas en las cuales uno puede ver, o sea, yo como humano puedo ver eso, no me imagino lo que un ser superior puede ver de causa, futuro, etc., porque tienen acceso a un conocimiento aún mayor, y con esto te quiero llevar a un tema que es el que yo he estudiado más, que es el tema de, por eso se llama Origen Anunnaki, que es el origen un poco de la humanidad, no sé si a vos te interesa el tema, pero hay muchas teorías de las cuales he estudiado mucho, sobre todo en los textos mesopotámicos, bíblicos, etc., que cuentan que básicamente, resumiendolo en una oración, es como que el ser humano es producto no sólo de la evolución natural darwiniana, sino como que en un momento hubo distintas razas, o por lo menos una raza, que le hicieron dar un salto evolutivo al Neandertal, hacia el Homo Sapien, que tiene que ver con manipulación genética, etc., que dio un salto en tiempos evolutivos imposibles, que es la que la ciencia nunca puede explicar, y que en ese salto, no sólo que nos hicieron dar ese salto evolutivo, sino que nos dieron las distintas bases de la civilización, cómo construir las distintas ciencias, incluida la astrología, y todo eso lleva a que hay mucha gente que dice que el problema de que nos hayan dado tanta información de golpe, es que evolutivamente, espiritualmente, no estábamos al mismo nivel que los conocimientos que teníamos, y por eso hubo tantas guerras, tantas maldades en la historia de la humanidad, etc., vos qué pensás de todo esto, del origen de la humanidad, etc., me interesa comentarte algo sobre tu profesión de astrología y el otro tema, si vos me hacés recordar después, primero te cuento lo de astrología, si querés, que es el primer tema, y después hacerme recordar lo de Anunnaki, lo de los seres, también te digo, si querés. Dale. A ver, yo había, éramos bandas en donde yo te dije, ya querés, pon la calle Carranza, entre ellos había un amigo que hoy vive, que es ingeniero electrónico, Eduardo, el papá era un bioquímico importante, Marcelo, no voy a dar los apellidos, pero su vocación verdadera era astrología, era un maestro en astrología, y él buscaba quién les hacía las cartas, no las hacía por guita, y buscaba, él decía, bueno, vos te tengo que hacer una, porque el tipo estudiaba, bueno, cuando empecé con las experiencias, me llama a mí, me dice, mira, puedo hacerte la carta astrologica, necesito saber por qué te está pasando tu problema, de dónde viene tu problema, y era como un segundo padre para mí, era papá, nacimos juntos con varios amigos entre ellos dos, y yo sí, bueno, me la hace, la tengo, en algún momento capaz te la puedo mostrar, yo tuve una enfermedad para la muerte directamente, estando casado ya, mi hijo más chico, mi hijo chico, viene él a verme, porque él era muy amigo, y se me hicieron amigos, un médico importante, que había descubierto una gota para el cáncer, no voy a decir el nombre, me vine a ver a mi casa, sabiendo que yo estaba con 41 grados de fiebre ese 20 días, me había quedado como este dedo, parecía mi moría, viene, me explica médicamente el médico de que yo tenía un virus que solo moría a los 41 grados de fiebre, y Marcelo, el que me hizo la carta me dice, mira, vos tenés la línea roja de la muerte que te ríes, pero te salvás, bueno, ahora, ¿qué pasó? Cuando me hace la carta de astral antes, nunca me dijo esto del niño de la muerte, me lo dice cuando estaba enfermo, viene, me hiciste en la oficina de él, vivía ahí en, perdón, en Medrano y Rivadavia, por ahí, me dice, mira, esto que a vos te está pasando, son de un plano de mucha luz, te van a sacar siempre de los problemas, te van a rescatar de pozos que te vayas a meter, pero hay algo raro que no me dejan ver, hay un, vos lo sabrás mejor porque sos hasta otro, hay un sector donde yo quise entrar para saber la causa por qué a vos y no me dejan acceder. o sea, pero una cosa me dijo, nada más, y se llevó a la tumba, le digo, bueno, pero qué pasa con esto, esto a los 30 años, me dice, vos ni sabes lo que vas a hacer, pero no te lo puedo decir, se lo llevó a la tumba. bueno, esa es la parte de astrología, tengo la carta, en un momento, si querés hago una fotografía te la mando, yo no permití, muchos astrólogos quisieron hacerme la carta astral, a una chica se lo permití, pero era, soy Marcelo y esta chica, me han hecho la carta de Maya, bueno, o no me acuerdo la otra, no importa. Ahora, vamos al tema del otro, de lo que vos me preguntabas, somos todos, leo, remanentes de civilizaciones extraterrestres, no hay ningún ser original en este planeta, somos todos implantados, la teoría de Darwin no existe, disculpando, no voy a discutir a Darwin ni me voy a meter, no soy científico, la del mono no existe, son razas distintas, tienen ADN y cosas parecidas, el humano es extraterrestre, es traído y esta escuela fue conformada para aprender, pero que sucede, ahí viene lo negativo, en esta tierra, hasta hoy, después cuando venga la nueva era no va a ser más permitido, está permitido que razas extraterrestres, oscuras, que tienen mucha tecnología pero con ciencia cero, estén trabajando como el humano, en el humano como ganado, pero como el plano de la luz, los hermanos mayores de luz, o seres extraterrestres o dimensionales es mucho más alto, está dentro de un orden equilibrado, ahora se va a terminar el ciclo de oscuridad y va a venir el ciclo de la luz, y se le va a terminar a estos seres que vienen comandando la tierra con guerras, con matanzas, no permitiendo que el humano crezca, que el humano se sociabilice, que el humano se una, que entre todos logremos que esta tierra basta matarnos de matar a la tierra, o sea, está todo manejado inconscientemente, según leyes también vibracionales, para que el humano no pueda encontrar su camino de luz, que es la que tiene en la esencia, entonces, es normal esto, y la tierra es un laboratorio, aunque parezca mentira. Es que, la verdad que lo que decís, me parece, o sea, lo siento muy profundamente que es así, como vos decís, también eso, yo venía reflexionando bastante sobre ese tema, porque, por ejemplo, últimamente me vino mucho a la mente, no sé si viste la película Constantine, que actúa, es una, actúa de Matrix, que hace de Neo, de Matrix, es una película que habla de, es como un hombre que hace exorcismo, digamos, y que, a lo que voy, es que muestra muy bien el tema este que vos decís, como que hay seres de luz que ayudan al humano, pero, y seres oscuros que lo intentan mantener dormido, y que es un juego muy sutil, o sea, no es que como que te agarran y te tiran ninguno al lado, salvo que cada tanto intervienen, pero es como que, como la famosa un oído que te dice una cosa, y con eso me haces un disparador a algo que quería hablar porque me parece muy interesante, te quiero contar una experiencia que tuvo alguien de mi absoluta confianza, que no voy a nombrar a quién es, pero, o sea, que confío profundamente en la veracidad de lo que me cuenta, me cuenta, digamos, que por ejemplo en Capilla del Monte ha visto meditando los seres que están abajo, y ha visto unos seres como azules súper amorosos, pero también ha visto, por ejemplo, en una charla que dieron hace varios años, donde lo que hacían era que la gente que era un montón, creo que era más de 300 personas, o 200 o 300 personas, canten un mantra, que es un mantra de esos idiomas raros que dicen ahora que canalizan, que es cierto, y esta persona me cuenta que vio que atrás del que organizaba todo, que estaba ahí adelante, estaban, en vez de esos seres azules, amorosos, que radiaban amor, había unos seres grises, petizos, que estaban como emanando una energía en las mentes de todas las personas que estaban ahí para tenerlas como concentradas en ese mantra y no sé si alimentarse de eso o qué. Entonces, da la sensación por lo que uno ve en la humanidad, que la mayoría de la gente está muy dormida, muy en temas totalmente dormida, por decirlo de una manera, que daría la sensación como que está ganando por ahora la batalla esas entidades extraterrestres no sé qué son, que como que mantienen a la gente bastante dormida. ¿Vos qué pensás de esto de las distintas razas que están y que como que usan a la gente, como que le chupan la energía, no sé, ¿qué pensás vos? Leo, yo sé de quién hablas, no importa, no vamos a dar nombres, no de tu amigo, sino de cómo se organizó eso, porque justamente se usan muchas pantallas, se dice de la luz y en realidad se está trabajando con la oscuridad, con seres vampíricos oscuros. Este. Lo que pasa es que es como decir el tiempo, como es la primavera, es la primavera, el verano, el verano, el invierno, el invierno, bueno, en el verano es difícil que caiga una nieve, bueno, acá puede ser medio raro, pero no hay helada, bueno, en este tiempo, que es el tiempo de ellos, todavía se les está escapando, es el tiempo de la oscuridad, entonces ellos tienen libertad, entre comillas, acondicionada por los hermanos de luz, para que no se desfase, para actuar, pero también la oscuridad tiende a que uno busque la luz, o sea, tiene un orden todo eso, si a mí me asfixian y me ponen así, yo estoy cómodo, es directo, todo, me asfixian y me digo, bueno, pero qué es lo que quieren, ahí veo que hay algo que no estaba mirando porque estaba cómodo, entonces, por crecer, acá lo mismo, esto tienen un tiempo, se les va a terminar, y hay serviles, humanos, que por eso la gente tiene que detectar y sentir, lo mismo vos conmigo o tu público, decir, este tipo, me siento que es mentiroso, bueno, si yo soy mentiroso, que así lo afirmen, yo sé si viví o no viví las cosas, porque lo único que nos afirma interiormente es quien tenemos delante por este sentido, yo te siento un tipo barro, listo, después no te conozco, recién te vi, bueno, esto es así, entonces hay que manejarse mucho por el sentir, no se casen con nadie en el tema, no entreguen la vida a nadie, la vida está a cargo de cada uno, es la responsabilidad de cada uno, no porque quieran decir, no, porque vino un extraterrestre, vino luminoso, no, no, para, vamos a sentir, es un extraterrestre, o qué intenciones tiene, yo te voy a contar algo muy rápidamente si querés para que la gente entienda, cómo se equivoca cada uno, bueno, y así es esto, o sea que, hoy por hoy, lo que pasa en Capilla del Monte, que es real lo que vio tu amigo o lo que sintió tu amigo, está Erx, no, no hay muy pocos entraron, hay muchos que dicen, la mayoría no entro, te lo aclaro esto, sí, sí, bueno, o contacto con los hermanos de ahí, Erx es una ciudad de luz interterránea, ahora, como en todo lugar que tiene hay una base de ellos, está lo opuesto, pasaba en la estancia laboral también, ¿por qué? están los seres de luz que permite que haya filtros afuera que filtran las moscas, o sea, es como decir, quien no es muy recibido a la base es filtrado por la oscuridad o seres oscuros, en este caso, los que ha visto tu amigo, de seres petizos oscuros que vampirizan a la gente y le chupan energía, pero si no, si vos estás asistido o las personas están asistidas, muchas no estarían en esa reunión y algunas serían invitarse a entrar a Erx, que es raro, muy difícil y no es como dicen, pero no importa, eso se alineó a otro portal. Existe eso actualmente, por eso creo que te comenté fuera del micrófono, fuera del aire, creo que sí, lo dije con vos, porque ya me mareo en tantas charlas, de que Capilla hoy, sin con esto, yo amo, me gusta mucho Capilla, pero hoy está en una tonalidad densa, y no quiero avanzar más porque ya vi tanto y tampoco tengo el derecho a nada, me gusta mucho Capilla, Capilla va a cumplir un rol importante, hoy no está con la tonalidad de vida. ¿Es porque hay más de esas entidades oscuras que de las positivas? ¿Puede tener que ver con eso? No, no hay más, no hay más, tenés libertad, no, hay mucho más de la luz, a ver, lo que pasa es es el tiempo, a mí me permiten hoy que me mueva negativamente, ahora cuando se me empiece a prisionar, se me termine mi tiempo, yo voy a estar, no puedo mover, nada, no puedo, y ya, entra la luz, entra a tallar la luz, lo que pasa es el tiempo de ellos que se está por terminar, gracias a Dios, y son los últimos extertores y abrazos ahogados que dan, como esto, con el tema de la pandemia, no vamos a hablar de la pandemia, pero está permitido y ellos saben que se les termina el ciclo y quieren hacer todo lo posible para que la luz no llegue, para que sigan dominando a la humanidad como ganado, que les va a terminar. ¿Y tenés idea cuándo empezó el ciclo de la oscuridad? El ciclo de la oscuridad, a ver, hay un tema, acá dicen que hubo en la Tierra, esa historia nunca nos la contaron, más de 24 tipos de humanidades distintas, de distintos orígenes, que fueron creciendo, no está pasando a nosotros tecnológicamente altos, en conciencia bajos, entonces se terminan degradando, es lo que te decía yo, totalmente, se terminan autodestruyendo, pero siempre hay élites que permanecen, que se mantienen y que siguen viviendo para que después en determinado momento cuando la humanidad esté preparada les van a vertir todos estos nuevos conocimientos logrados desde la armonía del crecimiento y de la tecnología con conciencia. Esto es historia no contada a propósito, porque si nos llegan a decir, no, porque en el desierto los egipcios no fueron los creadores de las pirámides, hubo otra humanidad que contacta a los egipcios, se calcula que la, se va cada vez dilatando más, antes se hablaba de 2000 años de la actividad de las pirámides, 3000, 5000, 10.000. Se hablan de 25.000 años de la antigüedad de las pirámides, no las construyeron los egipcios, no son tumbas, son universidades cósmicas. Lo que pasa los primeros egipcios que fueron implantados, comunicados con los hermanos mayores, después ese árbol se degenera, las ramas se degeneran y uno pierde para adelante como es la mano, por eso después se hacen sacrificios humanos para contactarse con los dioses, se sacan corazones, se toma la sangre, se matan chicos, se matan vírgenes, o sea, ahí se degenera la raza. ¿Sabés que con eso que decís te quería preguntar, porque yo estudié mucho el tema de los textos mesopotámicos, sumeria, que es la primera civilización conocida, etcétera, y lo que se ve es que por lo que es más raro del tema es que por un lado se ve la ayuda de ellos en cuanto a el conocimiento, crearnos, etcétera, pero por otro lado se ve que de alguna manera vampirizaban a la humanidad en el sentido que está todo el tiempo relatado como lo que hacían era un juego de hacer sufrir a la humanidad, darle la forma de arreglarlo, la curación, la salvación, y pedirle todo el tiempo que está relatado tanto en todos estos textos mesopotámicos, etcétera, como en la Biblia, el ritual, el sacrificio ritual, que no tiene por qué ser de matar a un humano, etcétera, sino todo el tiempo sacrificar un animal, la mayoría es todo el tiempo sacrificar un animal y toda la manera como se hace, incluso en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay todo un capítulo, un capítulo entero que habla de cómo hacer todos los rituales. Nunca me queda claro, digamos, esas entidades extraterrestres, lo que sean, encarnadas o no encarnadas, que eso nunca termino de entender, cómo hacían para alimentarse tanto, por qué necesitaban, digamos, ese sacrificio constante tanto de muerte de animales como de glorificación, porque el humano no existió siempre, digamos, antes de eso de qué se alimentaban, vos tenés alguna idea de cómo es ese proceso que está tan descripto en esos textos? el tema que estos seres oscuros no es que no había humanos, había otro tipo de seres que también vampirizaban, la época de los dinosaurios, cómo desaparecen los dinosaurios del día a la noche, qué pasó, hubo un nivel extraterrestre que los tuvo que limpiar, se había desfasado algo, por eso te digo que es un laboratorio esto, que está controlado por la luz, pero también están trabajando científicos oscuros sin armas que son extraterrestres. Entonces, todas, nosotros ignoramos la historia verdadera, por eso no nos cuentan nada que pasó, nos ocultan las cosas, pero el tema es que quien te hace hacer sacrificios es porque está dentro de ese orden, pero es una rama degenerada de un árbol primigenio puro, el tema es que esas humanidades van perdiendo, se les van, o hay seres que visitan y se van, visitan la tierra y se van, no son algunos que quedan permanentemente acá, hay científicos sin armas que vienen a ver la degradación humana, vienen, visitan y se van, entonces, ¿qué pasa en el humano? Se pega tanto a eso que después crees que sacrificando animales, que sacrificando humanos, que matando chicos, que lo que fue, yo me conecto con los dioses, sí, los dioses oscuros, pero fuiste, la luz nunca te va a pedir eso. Claro, ¿y por qué crees que esa sentida oscura o extraterrestre, no sé de dónde venga, le pedían a los humanos que hagan esas cosas? No, te piden hasta ahí, es la cabeza de uno, mi necedad, mi vicio interno, muchas veces me nace de mí lo malo, el hombre tiene lo más malo adentro y lo más bueno adentro del ser humano, muchas veces ni, uno se creó porque me pidió tal Dios que ahora agarre y le corte la cabeza a uno, al otro que no sé qué, ojo, mayormente ni viene una orden para que hagas eso, pero uno está tan imbuido en una negrura, en una creencia sin bases verdaderas y de luz, que puede hacer cualquier cosa, llevar a un pueblo a decir, bueno, tienen sentado en un barranco, o sea, hay mucho, por eso hay que ver cada caso por mí, por sí mismo, y después está a extractar la verdad, ¿no sabés? Se dice que la Biblia, en realidad, son dos tomos muy grandes, gigantescos, en un arameo antiguo, esta Biblia fue extractada, dejemos, yo no soy un estudioso para decirte es así, yo siento que ahí está guardado lo que no se cuenta, ciclos evolutivos, la vida real de Cristo Jesús, bueno, lo que vos estás contando, hay tablas de los mayas, que vos, aztecas, que han sido cercenadas, es como que te arranco páginas de un libro, y vos, querés todo lo que ves, pero te están arrancando lo que une con esto, ¿por qué pasó? Porque si no, la humanidad estaría pensando, no podría estar, seguir siendo dominada, y al pensar, vos, ya molestás, porque empezás a ver que la cosa viene de otra manera, pero, ¿cómo vos agarrás un ganado, lombretá, le da de comer? Lo vas, le vas bajando la cabeza, el laguro, nosotros nos hacen ver, está bien, hay que trabajar, pero lo equilibrio humano, que es espíritu y material, no es material solo el humano, el humano es espíritu y materia, el humano, le enseñamos que, lagure como un perro, está todo bien, y no hay problema, pero hay que equilibrar el espíritu con la materia, o sea, darle de comer al espíritu, y darle de comer a la materia, equilibrarlo, y el humano sería otro humano, pero no te dejan, vivir lagurando, la mayoría de la gente, pobre, que está bien, yo no critico, de sol a sol, para llevar comida a su gente, y está bien, la vida, después termina cansado o cansada, ve la televisión, se acuestan, se levantan, tenés todo un ritmo, entonces todo eso te lleva, no pienses papi, yo te doy que comer tranquilo, porque si pensás, molestás, a un plan, preveñado, que viene de hace tiempos inmemoriales, pero todo esto, como va a cambiar la tierra, se va a terminar, y ahí va a haber otras tierras, otros laboratorios, que van a suceder cosas parecidas con otras humanidades, o sea, la tierra no nos va a permitir más, por su frecuencia de luz, y los, sí, sí. No, que es muy loco, es muy loco eso, que como que Dios, o sea, es difícil de entenderlo nosotros como humanos, a veces, es como permite, digamos, que haya ciclos de oscuridad, etcétera, pero es como todo parte del plan, del plan divino, me imagino, es parte de la... Vos como peroname, leo, en esencia, somos todos luz, somos hijos de ese padre, pero, en conciencia, lo ignoramos, nosotros tenemos que llegar, por los tránsitos de escuela, en escuela, a llegar a unir con esa esencia, a través de que te vas aprendiendo, es como decir, madurando. Pero, el tema es que esas entidades extraterrestres malos, que ayudan a que no, no te despiertes, te están, digamos, molestando, digamos, no te están ayudando a... No, te ayudan a despertar. Si la oscuridad no existiera, la luz no podríamos buscar, no la buscaríamos, te pasan a tierra. ¿Quiénes son los grandes, o las grandes personas? Son aquellos que lo han golpeado muchísimo, han sufrido muchísimo, tienen muchas enfermedades, están limitadas, entre comillas. Y vos lo viste, te tenés que hacer ya po, es un ejemplo de vida. Entonces, acá en esta tierra, los códigos no son, que venís de la fácil, con la del arquito, remando, ¿no? Van a venir tormentas. Acá venís a laburar. Venís a laburar, hermano, porque estamos de paso, si no, no te diría. ¿Por qué nadie queda de semilla acá? ¿Qué? Te dan un vestido, van a nacer, y al irte papi, entregá tu vestidito, lo absorbe la tierra, se llena de gusano, y vuelve a salir un árbol. Acá no pasa, ni la riqueza, no, se llevan lo vivido. Entonces, hay que entender que nuestro origen está del otro lado, o sea, fíjate que hay humanidades, no, perdón, hay no humanidades, hay indígenas, entre comillas, que festejan, que lloran cuando nace un niño, y festejan cuando se va. Sí. Esto se me arrebeca. Está bien, somos occidentales, nosotros aplaudimos a un niño, pobre, está todo bien, nació en esta escuela, va a sufrir, y después, se va a tener que ir, que nadie se quiere ir de acá. Los grandes jerarcas, están buscando, de cómo pueden permanecer eternamente en esta tierra, no pueden, por más poder que tengan, no pueden, porque están imitados. O sea, estos mismos seres. Por más que haya esas élites, digamos, o que intentan mantener a las personas dormidas, por más poder que tengan, hace tiempo, cuando cambia el ciclo, cambia el ciclo, y cagaron. Pero totalmente, vos tenés un poder, a una altura, en un nivel, el poder, bueno, a vos te adjudican, a ver, esto es así, vos llegás tecnológicamente, a viajar en naves, fabricar, no sé qué historia, podés viajar de una planeta a otro, no. Ahora, las medallas verdaderas, donde vos podés crear un mundo, podés crear cuerpos, se te asignan, se te asignan por ley de frecuencia, son umbrales que pasás, cuando la tonalidad que tenés, te lo mereces, no porque vengas haciendo ejercicio, agarres un arma y revintes todo, no, si no, seré un lío bárbaro, te lo van a adjudicar, ciertos poderes, ciertas enseñanzas, en la medida que vos, te capacites, y no va por poderío, va por un aprendizaje, y maestrías internas, en este caso, en la tierra, o en otros planetas, ellos están llegando a un límite, por eso están haciendo lo que hacen, hay razas estériles, entre ellos, que necesitan de humanos, para trabajar genéticamente, en cambio de que, la famosa área 51, ellos te dan tecnología, y luego ellos necesitan humanos, para lo que se llama trabajo genético, son razas estériles. Te quiero contar brevemente, y después pasar a otro tema, una experiencia que tuve, una vez, a ver si vos me podés llegar a, tengo algunas teorías, de que ha sido lo que vi, pero, una vez fui una charla, sobre la cabalá, en un lugar, bastante bien ubicado, no voy a nombrar cual es, y, en Buenos Aires, capital, con mucho reconocido, y me pasó que, habían dos, un hombre y una mujer, dando la charla, la mujer, cuando hablaba en un momento, yo la miro, es la única vez, que me pasó en la vida, y como que la cara, se le cambia, y veo como si fuese esqueleto, o sea, como la cabeza, como si fuese un, viste la típica, de las películas, que ves como, el esqueleto que camina, de la cara, como si fuese un, una de las cosas, de las explicaciones, que me dieron, es que por ahí vi, que esa persona, dentro de poco, se iba a morir, no sé, me dieron, muchas explicaciones, pero, fue algo tan, que me dio miedo, no pude seguir mirándola, porque digo, quién es esta persona, que me está hablando, son esas experiencias, viste, que, que, que me pasó una sola vez, en la vida, no es algo, digamos, recurrente, viste, pero, Leo, hay que ver con qué se conecta, con qué nivel se conecta, los humanos, cuando elevamos el pensamiento, depende de nuestro interior, nos conectamos, con frecuencias afines, entonces, cada ser humano, que es muy diverso, hay que ver con qué frecuencia, eso hay que tratar de discernir, si no dicen, no, todos vamos al plano de la luz, bueno, pará, hay tantos planos, a ver, yo por mi tonalidad, es así, por el Rey, en mi búsqueda, voy a conectarme con mi, con mi pata fin, entonces hay que ver esa mujer, sin nombrar de don, ni no importa, ni religiones, hay que ver con qué se conectaba, aparentando que era de la luz, entonces ahí viene lo humano, que dijimos antes, por favor, hay que tratar de discernir, no somos autómatas, por más que esto, lo mismo que yo digo, y que chale, usted tiene que decir, tu gente, este tipo es fiable, no es fiable, es simple, y si no le gusta, no le gusta, a otra cosa mariposa, si no estamos mal, por eso que estamos, siendo ganados, somos manejados, porque no confiamos en estos sentires, vos tomás mate, no te molesta, tomé mate. No, tomá, tomá tranquilo, sí, como que me pasa, me pasa eso, viste, como que, cuando ves esas cosas, yo siempre fui así como vos decís, nunca me creo todo así, como que trato, viste, de lo que siento, y no me cerraba mucho, no lo que decían, sino la energía de ellos dos, y cuando vi eso, digo, ¿qué andará hasta, qué será de mí? Viste lo real, Leo, no te contradiga, por eso es importante que se manifieste tu espíritu, usted va a decir la realidad cual es, no te la ocultes, a lo demás vos no vas a ir a nadie, pero a vos te dijeron, mirá, esto es así, listo, tomarlo en cuenta, es una información para vos, uno no se ve de mentir a sí mismo, ahora tampoco puede atacar, no tiene el derecho, a decir a una persona, no, porque vi esto de vos, no, 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 es un problema de cada uno, pero vos no te dan la info a vos, y eso agradecelo, tómalo, usarlo bien. Yo lo tomé, lo tomé tal cual, no dije nada, y no fui más, porque no, tampoco me vibró para volver a ir, pero es fuerte saber que hay esas cosas tan cerca de uno, ¿viste? Es que es así, somos diversos los humanos, las tonalidades, a ver, los hermanos, ¿sabés cómo se diferencian los humanos? No es por el color de piel, por la guita que tengamos, por la cantidad de hijos, porque tenemos tal título, no, hay internos trabajados, que ellos lo ven, que nosotros ignoramos que hemos trabajado, y eso lleva a que cada uno, tenga cierta información, según su interno, que otros no la pueden tener, por el trabajo que ha hecho, y a ese interno, que nos informa, hay que darle bolilla, porque no va llevando su buen curso, ¿entendés? Y es así, estamos mezclados en esta tierra, con diversas, miles y miles de situaciones distintas, de campos internos de cada persona, por más que sea un hermano, tu hermana, mi padre, mi mamá, no importa, lo que nos diferencia, más allá de la cosa sanguínea, es lo interno, los hermanos lo ven, por eso cuando vos, decías antes, cuando está programado, ellos, lo que decía Paravichini, a ver, esto es así muy simple, ellos ven oscuridad, ¿no? Aéreamente ven oscuridad, le golpeen una llamita, que brillan la oscuridad, ¿saben qué es el ser? Trabajó espiritualmente, no necesitan preguntar, ni el nombre, si es mujer u hombre, o lo que fuera, ellos detectan todo eso, y si hay un programa, antes de nacer, con esas llamitas, saben cómo se llama, van a contactar, y si no, solamente saben que en ese lugar, hay alguien que laburó, sea mujer u hombre, o está laburando. Perfecto. Quiero tocar el tema, ya las últimas, porque, hace un montón, estamos hablando, la verdad que, podría hablar horas, pero, después seguimos otro, otro día, la verdad que, muy agradecido, de que nos prestes tu tiempo, y tus conocimientos, el padre Pío, esto, último tiempo estuve, es increíble, la cantidad de milagros, etcétera, que rodean la vida, y se conecta, con la Estancia Aurora, porque ahí hoy en día, hay un, hay un lugar, para él, un homenaje, también se habla, de que, uno de los milagros, que él hacía, que era la bilocación, de estar en dos lugares, al mismo tiempo, uno de los lugares, que se produjo, es ahí, lo conecto también, con Romagnu, Parravicini, eran todos seres, como vos hablabas, aparte de elevados, con algún, aparte de elevados, digamos, con un contacto extraterrestre, muy profundo, dentro de su ser, o qué pensás vos, no sé si querés comentar, algo del padre Pío, etcétera. Sí, Leo, primero contesto, esto que está diciendo, ellos, yo recibí, últimamente, dos cuadros del padre Pío, cómo recibí, de Pedro Romagnu, y cómo recibí, de Ángel María Tona, a nivel cósmico, son uno de ellos, son seres de luz, más allá que después, Catán, cumpliendo misiones, de carne y hueso, tienen sus errores, pero en realidad, son seres de luz, son hermanos mayores, yo los vi a ellos, a padre Pío, lo vi últimamente, yo con el padre Pío, antes, era como que lo desfenestraba, un problema mío, de egoísmo, o Larrero se va a mamar las cosas, pero están los tres pintados, tanto Ángel María Tona, como Pedro Romagnu, en la parte cósmica, y el padre Pío, y hoy, tenés fotos, o este tema tenés que usar la misma, ¿ya lo tenés subido eso? Esos cuadros, las fotos, pero pasa vos, dale, después, lo pongo en el video, mandame un mensajito, acordate, el padre Pío, yo al toque, te los mando a los tres, y lo pongo, lo pongo en el video, perfecto, Pedro, y, y tengo los dos, todo en el teléfono lo tengo, y el padre Pío, a aislar, la parte cósmica, y yo ahí entendí muchas cosas, porque si no, no entiende nada, cómo viene la mano, ¿viste? ¿Cuál es la raíz? Sí, lo ves, Carnigües es un tipo que sufre, la bilocación, como decís vos, di lugares distintos al padre Pío, no dos, di lugares distintos al mismo tiempo, en vida del padre Pío, sanando, no muerto, bueno, era un ser, pero bueno, no dejaba de ser humano, porque si no, ¿qué pasa? No necesitarían bajar, con un cuerpo que les duele, con sangre el problema, los mandan directamente, pero ¿qué pasa? A nosotros como humanos, como ejemplo, no nos sirve, porque si vemos un ser que bajó, luminosa en una nave, sí, claro, el tipo se la ganó toda, es de 10, no, ¿cómo vemos? Nosotros nos sirve, claro, nos sirve ejemplo cercano a nosotros, que podamos, de carne y hueso, si este tipo pudo, con los quilombos que tiene, ¿y por qué no voy a poder yo? Bueno, me tengo que esmerar, ese es el ejemplo, los hermanos mayores pasan lo mismo, y estos seres que vinieron a misionar, de carne y hueso, con problemas humanos, enfermos, se mueren muy enfermos, ¿cuál es el mensaje? Loco, pero este, si es humano, igual que yo, a ver, voy a tratar de esforzarme un poco, ese es el, ahora viene uno de las, de no sé de dónde, y voy a decir, bueno, está bien, pero yo no puedo acasar, qué vivo que es este, no, ese es el ejemplo, por eso la historia, cada uno, es lo mismo, papi, es lo mismo, por eso que está cortado la historia, en realidad, él fue humano, entre comillas, tuvo descendencia, dejémoslo ahí, nos vamos a entrar en un tema respiro, ¿me entendés? o sea, dejémoslo, porque si no vamos a entrar en, yo con mucho respeto, no quiero, hay muchas cosas, lo mismo la Virgen María, dejémosla, pero, papi, sí, a mí que me sirve, a mí como humano, me sirve, yo te conozco a vos, ponelo, vos sos, Leonardo, el santo, no sé de dónde, viniste caminando, pero yo te veo, sos carne de hueso, sufís, tenés quilombo, te han, te han, te han maltratado, lo que fuera, pero yo veo que sos un ser, y yo, me motivás a seguir, ahora, si yo te veo, bajaste una nave, todo luminoso, y bueno, hermano, pero escuchame, yo no te veo, bueno, así, ¿qué quieren hacer muchas veces? el ejemplo es lo inalcanzable, yo veo, en las religiones, un ser inalcanzable, y bueno, pero ¿cómo hago? yo quiero ver como humano, ¿cómo llego? bueno, no, te cortan los, los intermedios, para decir, no, es un milagro, te digo una cosa, el milagro no existe, el milagro, es, un apéndice, de una causa escondida, ¿de una causa escondida? claro, ¿qué genera al milagro? vos ves, la explosión de algo, no estás viendo quién lo generó, ¿qué pasa con los, lo mismo con los hermanos mayores, o sea, ellos qué necesitan, que nosotros, cuando nos enseñan algo, nos enseñan, ellos pueden hacer la parabólica, de A a B, salto, está bien, pero ¿cómo? yo pego un salto, pero ellos quieren hacerlo, no, ellos quieren, que vos crezcas, y sepas como, repetir, de A y B, entonces lo vas a transitar, sabés como viene la mano, y vos podés aportarlo a otro, mirá, che, A y B vamos a llegar de esta manera, acá no quieren que busque cama, entonces nos enseñan, A y B, y vos decís, y en el abismo, ¿qué hago? y fuiste, al piste, y todo así, entonces, la verdad de enseñanza, es que vos aprendes, y yo aprenda, al tránsito, a llegar de A y B, sabiendo que hay en el medio, cómo se camina, hay en pastizal, hay, no sé, una laguna, no sé, eso es lo que quieren los hermanos, porque está en el verdadero trabajo de la luz, y cuál, entonces, ¿cuál serían las causas de los milagros? para terminar de entender, o sea, no es, es una conexión divina, que parece que lo hace alguien, pero en realidad, o sea, por ejemplo, los milagros del padre Pío, cuando sanaba a alguien, ¿es una intersección de lo divino, por pedido de un ser de luz, o, o cómo lo explicaríamos? sí, igual, algunas cosas, lo que pasa la humanidad, entiende, por sus códigos, más desde los milagros, cree, no pregunta muchas veces, fe, fe vacía no existe, la fe, es conciencia, saber por qué, mi fe es constructiva, y está llena de cosas, entonces, le puedo aportar a otros esa fe, entonces, en esta tierra, los códigos son, vos crees y nada más, no pregunten mucho, pues, no, no rompan, después, los milagros son los mismos, o sea, si aparece una virgen, yo entendí, la causa, de dónde proviene la virgen, quién generó a esa virgen, yo termino viendo una virgen, en la estancia laudada, que aparentemente, no tiene nada que ver, con los hermanos mayores, la vi y entendí, y hoy, le puedo pedir a la virgen, la virgen, más allá de las religiones, aunque soy bautizado, no estoy en contra de la religión, pero, yo quiero entender las cosas, porque si no, viste, ando ahí, cazando mariposas por todos los costados, y no me sirve, necesito saber ser con... vos decís que la virgen, o sea, va más allá, digamos, de ser la madre de Cristo, es algo más grande aún, a eso te referís? Te explico, tomalo con pinzas, y que tus oyentes, o ustedes, lo tomen con pinzas. Hay planos viriginales, hay planos, crísticos, son avatares, que van viniendo, según las misiones, y representar un papel, según donde van a misionar, lo que fue. Entonces, no es que hay una sola virgen, no es que hay solo Cristo. Hay planos crísticos, y planos viriginales. Por eso, por favor, yo no quiero que te jodan a tu programa. Dejémosle ahí, porque es un tema ríspido, viste, entonces, a mí me mostraron eso. Entonces, hoy entiendo, que, hay cosas que nos ocultaron, pero que tienen otra realidad. Ahora, ¿qué pasa? Alguien que mira a misionar de un plano de luz virginal, o un plano crístico, se tiene que disfrazar, entre comillas, según donde va a misionar, y en el tiempo que va a misionar. Y es entendible, que en el tiempo de Jesús, o en el tiempo de la Virgen, tenía que ser de esa manera, porque la humanidad de ese tiempo, entendía otras cosas, distintas a la humanidad de hoy. Hoy tendría que aparecer, capaz de otra manera. No importa. Entonces, digo, todo se explica. Todo se explica. Nada es que decir, creo porque quiero, no, 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 pará. Vamos a entender. Si crees, y entendiste, creciste. Si crees, y no entendiste, y no sabés cómo de vuelta fabricar, no estás entendiendo, sos un autómata. Y de arriba, de los planos de luz, no quieren autómatas, quieren seres conscientes. Y cuando, cuando presenciamos un milagro, o conocemos algún milagro, generalmente de sanación, por ejemplo, conozco casos de alguien que tenía un cáncer, y le decían que le tenían que cortar la pierna, y, tanto la madre como la hermana, rezaban al rosario, y un día el rosario se partió, y fueron a hacer el estudio, y el tumor había desaparecido, el médico no lo, decía, esto es un milagro. ¿Cómo uno puede, digamos, trabajar el tema de los milagros, entenderlos, o sea, no, tomarlo como un milagro, está bien, es evidente que fue, el tema del cáncer, yo he visto muchos casos también, el tema es que a vos, ¿qué pasa? Te movilizan, para que, te enciendas y pidas, desde la humildad, y movilizas una energía, que si no, no la movilizas, en los momentos más jodidos, entonces, está bueno, eso no necesita la persona, explicación de dónde provino, qué sed se lo dio, cómo fue internamente, por qué, no, eso para un tema de otra persona, otro buscador, otra buscadora, otra cosa, o sea, yo en mi persona necesito saber las cosas, porque si no, no puedo caminar, pero no quiere decir, que sea para todos, yo entiendo, hay gente, he visto milagros, pero está bien, la persona con eso está bien, está contenta, está perfecto, en mi caso, necesito saber, si ocurren cosas, por qué, o quién las generó, quiero saber, si el rosario, se curó, a mí me ha pasado, pido, porque hay un doctor mayor, porque está el padre Pío, porque está Maya, porque hay seres, que están trabajando, pero yo sé cuando pido, me muestran las causas, de por qué curan, y dónde curan, que uno ignora, y dónde están curando, voy a decir, tiene un cáncer, pone en el pecho, y le van y tocan la nuca, y voy a decir, ¿qué tiene que ver la nuca? con el pecho, bueno, entonces, yo necesito saber, y ahí voy a entender, ese cáncer, del pecho, estoy dando un ejemplo, medio burdo, del cáncer, cáncer de pecho, el problema está, en la parte cerebral, de qué, y me muestran, de dónde se origina, capaz que de chico, de chica, o algo, eso es lo que yo necesito saber, si no, no me puedo mover. Claro, a mí me pasa un poco lo mismo, de querer entender, las causas de las cosas, pero hay veces que no, que por ejemplo, uno no sabe, cómo encontrar, viste, las explicaciones. porque no necesitas encontrarla, no te pongas loco, vos no necesitas encontrarla, ve lo que tenés que ver, vos vas a encontrar, las pautas, en lo que te movés, vos astrología, papá, las cosas que no tenés que ver, es como decir, derramar agua, es como a mí, yo sé de este tema poco, no sé mucho, a mí me sacan de este tema, soy un desastre, bueno, no soy el hombre orquesta, nada que ver, soy una partícula, más en una gran playa, necesito arena, tengo que entender, a mí me ha pasado, creyendo que yo tenía que estar, por el tema de la semana mayor, me he metido en un montón de lugares, después me hicieron ver, no, este no puedo ver acá, por acá no, marcá tu línea y profundizala, entonces vos lo mismo, o sea, hay cosas que no vas a tener que saber, porque te llenás información al pedo, y después te derramás el agua, y es un peso, sí te van a dar por tu camino, y en vos, a vos no te vas a pisar, uno, uno encuentra las causas, en el caso de necesitarlas, naturalmente, en las herramientas que uno maneja, totalmente, para qué lo demás, si ya hay otro cumpliendo esa función, perfecto, ahora entendí, quiero toda la información, no hermano, no existe, dejalo que en ese plano, que estás preguntando vos, hay otro, o otra, laburando, bueno, después qué hacemos, qué es lo que piden de arriba, unamos fuerza, armemos la gran rueda, ¿entendés? sos bueno en una cosa, sos muy malo en otras tantas, yo lo mismo, entonces qué hago, bueno, armemos un equipo, hoy te toca vos hacer el gol, te vamos para todo, para que hagas el gol, saliste, porque ahora viene el defensor del arquero, bueno, apoyemos al arquero, esto es así, lo puede hacer un macho y muy yo, que es el rey de la creación, y nada que ver, ¿entendés? bueno, pero por eso estamos en esta escuela, tranquilo, vos profundizás tu camino, que yo necesito beber de tu cántaro, no del cántaro del otro, a ver, Leo, lo veo a Leo, bueno, Leo sí que me tiene que brindar esa tonalidad, y a otra tonalidad tendré que beber de otra persona, como así me buscan a mí, en otras cosas tendré que beber de otra persona, y estamos continuamente bebiendo, para crecer entre todos, viendo páginas, que cada uno vive por sí mismo, yo no puedo vivir tu vida, pero puedo observarla para aprender, vos observarás a mí también, verás mis errores, y mis, y mis, donde les pego. Perfecto, bueno, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, y por todo lo que compartiste con nosotros, es todo increíble, y también muy revelador, y que te da mucha fe, porque uno sabe, digamos, del momento importante que vive la humanidad, lo del Padre Pío, también es una gran coincidencia, que justo yo me conecté ahora, en estas últimas semanas, y vos justo, me contás esto de tus cuadros, que ahora voy a compartir en pantalla, y nada, agradecerte, y hasta la próxima. Leo, gracias a vos, te mando un abrazo de corazón a distancia, a tus oyentes, a los cibernautas, no sé, como se les llame, y bueno, siempre contás conmigo lo que necesites, ahora te voy a pasar por privado, lo que hemos hablado, lo del video también, mi hermano, para que lo tengas y lo mires, gracias, gracias Leo, muchas gracias. Gracias a vos, un saludo a todos amigos. Gracias a vos, ¡Gracias!